qué tal mis amigos del canal abismo cómo han estado espero que se encuentren bien después de que estamos viviendo unos hechos inéditos en el mundo como esta cuarentena obligatoria que pues está dando en todo el mundo no solamente en méxico pues esperemos que este encuentren todos bien y bueno amigos en esta ocasión vengo presentándoles esta colección de carritos hot wheels pero de batman y bueno amigos vamos a mostrarles para todos los amigos coleccionadores hijo y cazadores voy a mostrarles esta colección que yo tengo y bueno amigos pues tenemos este carrito de hot wheels de dc comics de justice league de la liga de la justicia bueno amigos yo tengo este amigos el justice league bat móvil como pueden ver pues si está bonito tiene aquí su su diseño bastante bonito acá como pueden ver todo pues es de plástico pues la base es de metal pero negra y acá tiene uno como especie de arma poderosa y bueno amigos pues ese es el primer auto que les presento de hot wheels justice league bat móvil bat móvil del tarx track track star 1 de 5 bueno amigos pues este es el primer que le voy a mostrar bueno les voy a mostrar otro tengo este es el bat móvil y tiene con el logo de dc bueno amigos pues este este color gris tiene los espejos o los vidrios de color amarillo y pues la verdad si es un diseño muy bonito como pueden ver la base de metal es el 2 de 5 el bat móvil del 2 de 5 bueno amigos vamos a mostrarles el tercer bat móvil este es de tv series bat móvil la verdad hay dos variantes sacaron esta en gris y sacaron una en negro con estas franjas pero en azules bueno amigos pues yo conseguí este el tv series de bat móvil con esos espejos de color rojo con estas franjitas y vean acá este diseño el turbo para que avance este bat móvil el logo de batman y acá podemos ver este es como flamas de color grisáceo y aquí adelante tiene el diseño clásico del bat móvil el bat móvil classic tv series este es el 3 de 5 me gustó mucho este modelo amigos este es el que más me ha gustado de estos bat móvil bueno vamos a mostrar el siguiente pues amigos yo tengo este ese trae el logo de dc y el batman es el batman animada serie serie animada y bueno amigos pues este bat móvil es un negro un negro muy elegante como pueden ver es el 1 de 5 la verdad es que está muy bonito tiene el espejo de color rojo y tiene las flamas de color grisáceo y eso es como pequeño que tiene acá arribita hot wheels y como pueden ver amigos pues este es un auto especial porque es un trasero no es el super pero si es un trasero acá tenemos la flamita que indica que es un trasero acá pueden ver el 1 de 5 a la flamita que nos dice que es un trasero acá es el super pero es de de plástico pero puede parecer que este es uno de los coleccionables trasero el negro brilloso muy aquí es que están bonitos de sacio y pues tenemos de batman la se animada bueno me es el siguiente cliente y el mismo luego de dc es el mismo el bat en color con los espejos podemos ver observar que los rines también dorado y acá es la parte poste de arriba y pues el mismo amigo solamente cambia el color en este caso es plateado y el que les mostré pues es de color grisáceo la verdad es que me gustó más este de color gris de color plateado perdón me gustó más que este este es el 2 de 5 y este es el 3 de 5 bueno amigos pues ya la nueva variante que sacó hot wheels en este carro es de color dorado este era color gris este de color plateado y ya sacaron el dorado bueno amigos voy a mostrarles el último el último bat móvil ese es el caballero de la noche bat móvil acá tenemos el logo la tarjeta de y pues mucha gente toda mucha gente no les gustó este bat móvil muy sencillito es de color la base plástico plástico y este diseño como como si fuera de polar no este diseñito que a muchos no les gustó a muchos colecciones gustó bueno a mí en mi caso pues si me agradó se ve fuera de lo común y tiene los espejos de color morado y pues si están bonitos amigos amigos pues como pueden ver es es estos son los mi colección de autos hot wheels que les vengo mostrando para todos los amigos coleccionistas de autos hot wheels amigos coleccionadores y amigos que apenas van a coleccionar autos pues aquí yo tengo estos la verdad es que si este tengo demasiados tengo más que he estado cazando porque también soy cazador de autos hot wheels pero bueno con con esto de la cuarentena pues no hemos sido no hemos podido ir mucho a los centros comerciales a comprar autos o más bien si he ido no pero he encontrado autos ya de cajas anteriores que pues la verdad ya los tengo y pues yo vengo mostrándoles esta colección de autos hot wheels de batman y pues como pueden ver pues las tarjetas traen diferentes diseños como este que me gustó mucho de batman las tvs la el series clásicas de la televisión y pues diferentes diferentes diseños de cartas como este de la liga de la justicia y pues si alguien si uno alguien me pregunta cuál es mi favorito pues es este no el clásico de las tele de clásico de tv series y este de las series animadas que la verdad está muy muy elegante y bueno amigos pues yo me despido el canal abismo se despide deseándoles un hermoso día y pues ánimo amigos en esta cuarentena obligatoria vamos a darnos ánimos vamos a darnos cariño es necesario que nosotros nos distraigamos de cualquier forma posible para tranquilizar nuestra salud mental y bueno amigos pues el canal abismo se despide deseándoles un hermoso día presentándoles como les dije esta colección de autos hot wheels de batman en sus diferentes versiones bueno amigos pues el canal de abismo se despide hasta luego tengan un excelente día pásenla bien chau